3-0 por un lado, 2-0 por el otro. ¿Algún imbatido quedará hoy en el camino? Veremos. A darse. Cuatro rounds o menos. Gavilán, pantalón turquesa brillantado. Buena derecha iniciando las hostilidades del Pugilbónerense. Y la izquierda en gancho que llega a la humanidad de Ramponi. Sorprendido. El hombre que, como dijimos, proviene del kickboxing con pantalón camuflado. Que registró en la balanza 69.500. Mientras que Gavilán 70.400. Eso quiere decir que Gavilán ya está en el peso medio. Mientras que Ramponi, super vuelta. Buena combinación del mendocino. Primero con izquierda, luego cruzando la derecha. Paso atrás. Zurda por un lado. Zurda por el otro. Llegó mejor la del mendocino. Interesante combate se plantea de entrada. 33 años tiene Ramponi. Apenas 20, Gavilán. Es una pelea que tiene vértigo. Hay que estar muy concentrados. Poca experiencia en el boxeo si le van a Ramponi. Hizo solamente dos peleas de amateur. Pero le han computado todo su palmarés de kickboxing para otorgarle la licencia. Cuando llega otra vez, bien con la izquierda y luego con la derecha Ramponi. Qué bien ese uppercut. Se está acomodando en la pelea. El mendocino. De igual manera, Gavilán llegó con una combinación. Sí, buena mano izquierda de Gavilán. Llegan los dos. Lo bueno es que han salido a darse sin especular. Ataca Gavilán. No ha logrado knockouts el de José Cepaz. Todas sus peleas fueron a la distancia. Ramponi ganó una, como bien dijo Silvana, por fuera de combate. Justamente en su última presentación, frente a Manuel Rodríguez. Duelo de zurda. Llegaron ambos. Un minuto le queda al asalto inicial. Cargado de actividad. Derecha de Gavilán. Cross de izquierda. Del Bonerense. Y derecha combinada con la zurda. Buen pasaje de León Gavilán. Que tiene a su padre Maximiliano en la esquina. Inactivo ahora Ramponi. Que tuvo un buen segmento medio del asalto. El que se está acomodando de nuevo es Gavilán. Llegando con la zurda. Y derecha arriba del joven Bonerense. Pasó de largo luego. No lo bajés. Se va terminando la primera vuelta, Silvana. En la corta distancia, Ramponi saca buenos dividendos. Amague por un lado, Amague por el otro. Derecha de Gavilán. Zurda en cross. Por dentro la zurda también de Ramponi. Que volea a la derecha como último golpe de la vuelta. Y a dominar mentalmente la vuelta. 10-9 para Gavilán. Segundo round, relata Marcelo González. Comenta Silvana Cassetti en la primera pelea de la noche aquí en Ciudad de Vista. La Matanza. Izquierda de Ramponi. Iniciando el asalto. Luego falló la derecha. Derechazo al cuerpo de Ramponi. Izquierda arriba de Ramponi. Debió amarrar Gavilán. Tiene la mano picante, Emanuel Ramponi. De derecha arriba del mendocino. Bueno, todavía sigue compitiendo en kickboxing. Además tiene una academia en Luján de Cuyo. Qué lindo Luján de Cuyo. No me voy a acordar, Marcelo, que estuve ahí hace poquito. Es difícil hacer la transición de kickboxing a boxeo. Olvidar las patadas. Y enfocarse solo en los golpes de puño. Pero tiene una ventaja, que es la condición física. Exactamente. Habituado a los combates ásperos. Y cortos también. Sí, a competir. Porque Ramponi ha sido campeón argentino de kickboxing en 2013. Campeón panamericano en 2012. Y también campeón sudamericano. Título logrado en Chile en 2015. Va con izquierda al cuerpo. Bien Gavilán. Derecha boleada. Acompaña sus impactos el bonaerense con un gemido. Me gustan los dos, Marcelo. Es que va y viene la pelea. Es interesante por eso. Hay lapsos de uno, lapsos de otro. Ahora parece ser el momento de Gavilán. Y el inicio de la vuelta de Ramponi. Zurda arriba de Gavilán. El cross de Ramponi que queda en el camino. O otra izquierda en llave. El bonaerense derecha del Cullano. Derecha al cuerpo de Ramponi. Lo traba Gavilán. El primer momento de la pelea en el cual se produce esto. Que lo amarra Gavilán. Es una pelea muy limpia. 37-3 el récord amateur de Gavilán. Gavilán se contrapone con el 2-0 de Ramponi. Buena derecha del bonaerense. Hay 13 años de diferencia entre uno y otro. Y no se siente, por lo menos hasta ahora, en esta primera mitad de combate que está terminando. Aparece la izquierda de Gavilán. En llave, en gancho y ahora al cuerpo. Pareció sentir esa zurda abajo Ramponi. La izquierda arriba. Trastabillo el mendocino. No está bien Ramponi. Sale por piernas. Pero las piernas están vacilantes. Aprieta Gavilán el acelerador. Otra vez la izquierda abajo. El cross a la cabeza. De derecha. Ramponi quiere amarrar. Pero está completamente sentido y cansado. Ya estamos en la tercera vuelta. Esto solamente es a 4. Yo quiero que dure a 10, Marcelo. Linda la pelea. Ataca Gavilán de entrada con la derecha arriba. Quiere responder Ramponi. Pero no llega con sus contras. Comienza a usar las piernas. El joven bonaerense de José Cepaz. Saltalo. Saltalo. Duelo de zurdas. Derecha arriba de Gavilán por dos veces. Y la derecha en réplica del mendocino. Allí vimos la tarjeta de Silvana. Arriba Gavilán. Pasa atrás. Que tuvo a un tris del knockdown. Ramponi otra vez con la zurda. Lo tiene mal de nuevo. Ataca el bonaerense. Está haciendo daño con la izquierda. Tanto abajo como arriba. Y el chab que llega y cae el bucal de Gavilán. La cara, el rostro de Ramponi por momentos parece perdido cuando recibe el castigo. Pero vemos que realmente pega y pega duro el rostro de Gavilán. Es un claro ejemplo. Claro. Cuando llega el mendocino hace daño. Ahí intentó bien con la derecha abajo. Es que casi todos sus envíos son con la máxima potencia. Por eso es que tampoco puede cerrar los asaltos. Se queda quizás con ese último aliento de descarga. No lucen bien las piernas de Ramponi. Cuando tira la mano, uno se da cuenta. Llegó durísimo arriba Ramponi. Víjense ustedes. A la lona Gavilán. Y de un sopetón la pelea queda pareja. La cuenta de Maradona. El rostro cortado del bonaerense en el primer plano. ¿Cuántas alternativas esta pelea? Gavilán contra Ramponi. Apareció el máximo poder del mendocino. Y se fue a la lona el Invicto Andrés que ahora llega bien con la derecha. Y le puede poner la tarea difícil para la tarjeta, Ragazza. Porque Gavilán está llegando. Y Ramponi sigue con las piernas vacilantes. De nuevo la zurda que pone mal al mendocino. Retrocede, trastabillando Emanuel Ramponi. Apuesta su chance a una mano definidora. Y casi llega en esta tercera vuelta cuando Gavilán visitó el tapiz. Se entusiasma por demás Ramponi para meter esa mano. Y cae en incorrecciones. Esto es lo fantástico que tiene el boxeo, ¿no? Cuando dominaba León Gavilán. De repente ni conciencia tiene Ramponi de lo que está haciendo. Porque aparte está cansado. Eso de tirar las manos de manera virulenta lo fue desgastando. Y ya no vuelve con sus manos a rearmar la guardia. Y es víctima de esa zurda de Gavilán. Que resulta ser la mejor mano del bonaerense. De León. Con un punto y medio de diferencia. Porque entiendo que el trabajo de Gavilán fue, la verdad, que muy bueno. Más allá de haberse encontrado con esa respuesta. Última vuelta. Cuarto round. Ataca a Gavilán. Estuvo en la lona en el tercer asalto. Pero terminó mejor. Más entero. Zurda arriba. Del bonaerense. Repite la maniobra. Luego la combina con la derecha. Responde Ramponi. Llega a la derecha boleada. Zurdazo abajo de Gavilán. Derecha al oído. Izquierda al mentón. Quiere definir. No dejar dudas. León Gavilán. Anticipo de Ramponi con la derecha. Sigue siendo peligroso el Cullano. Pero pega más y mejor Gavilán. Cross a la cabeza. Se desespera por momentos Gavilán cuando erra con esos cruzados. Lo quiere sacar de cualquier forma. Derecha en gancho. Izquierda en cross. Presiona a Gavilán. Están en el rincón de Ramponi que sale con el clinch. Cansadísimo. El valiente peleador de Mendoza. Gancho a la cabeza. De Gavilán. De nuevo trastavilla Ramponi. Falla el derechazo Gavilán. Responde Ramponi. Con su mano diestra. Uno, dos de Ramponi. Izquierda en ya. Perfecta de León Gavilán. Zurdazo. Tremendo. Ramponi muerde el bucal y sigue. Cambia golpes. Quiere meter su mano. Sabe que pica. Pero Gavilán castiga con toda tensión. Se cayó Ramponi muy mal. Y se acabó la pelea. Derecha tremenda de León Gavilán. Se acabó la pelea. Silvana ha ganado el invicto de José Cepaz en un combate magnífico con una definición espectacular. Silvana. Apoteoteca realmente la definición en la cuarta vuelta. Estaba buscando serenidad para sumar un asalto más y realmente hacerse de la victoria con seguridad. Pero encontró destino. Las piernas no le respondían ya desde la vuelta anterior. Falló el combate. Ganador por knockout técnico al minuto 41 segundos del cuarto round. El hombre de José Cepaz. León Gavilán. Este Gavilán Silvana es un león. Señores, tomen asiento. Papé con consejos de primera.